Luego también, güey, hay un tema, güey, que sí te lo quería preguntar. No sé si tengas un problema, güey. Tú me habías una vez contado de un tema de unas bandas de Chihuahua. De hecho, ni me dijiste nombres, pero que recorrían a métodos, ¿no? Muy bonitos para darse a conocer. Yo creo que de la escena local del metal aquí, sí. Te voy a contar unas dos muy generales. Desgraciadamente, hubo un tiempo, güey, en lo mismo donde no había apoyo aquí, que las bandas, su forma, güey, de conseguir gente que los escuchara, güey, era mediante el tirarle mierda, tirarle tirria, güey, hacer menos a otro músico, güey. Entonces, desgraciadamente, pues es algo que hasta la fecha, güey, se sigue haciendo y lo siguen haciendo. A mí me causa un chingo de coraje, güey. No te miento, me causa un chingo de coraje. Porque, más que nada, te voy a dar un ejemplo. Eso me pasó con la escena local del metal en Chihuahua por Quinto Desierto, ¿no? Por lo que yo he logrado ver en tours, en, bueno, en tours, en giras, güey, en shows, la chingada. O sea, entonces, güey, es un contraste muy diferente, hablando con Morning Coffee Club, porque yo algo que yo dije desde un inicio, ¿sabes qué? Yo no quiero ser el músico típico chihuahuense, güey, que le tiene que tirar mierda a los demás, güey, para salir adelante. Y aunque la raza se enoje, es una realidad, güey. Es cosa que la gente ha hecho, güey, y que desgraciadamente se sigue haciendo, güey. No puedes mentir, güey, de la realidad que estás viviendo, güey, sin aceptar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque simplemente ocultas lo correcto, la realidad, ¿no? Y al ocultarlo, güey, haces cotidiano lo malo en vez de mejorar la parte que deberías estar mejorando y arreglando, ¿no? Sí, sí, güey. Entonces, pues, desgraciadamente es una realidad, güey. Sí, a mí me duele un chingo, güey, me caga un chingo tener que, pues, vaya, a camarada de que las han tirado mierda, tan más no poder. Y simplemente por el hecho de, vaya, no es el género que yo toco, ¿sabes? Entonces, es como que, güey, ni siquiera te puedes comparar con eso. Sí, güey, entonces yo me prometí algo a mí mismo. Yo me prometí, ¿sabes qué? Si tú vas a ser músico, quiero que seas lo contrario de esto. Yo no quiero que tú seas el güey que se pone mamón, yo no quiero que seas el güey que hace menos otra persona, no, güey. De hecho, hasta el día de hoy, güey, y varias bandas, varios amigos, músicos, te lo pueden confirmar, yo soy la persona que, oye, güey, necesito un bajo, oye, güey, necesito un equipo, oye, güey, necesito tu ampli, necesito la chingada. Sin pedos, güey, no pasa nada, ahí te voy en el show y quiero que le des con todo. Ahí estoy, güey, y lo he demostrado varias veces. Verga, güey. Porque al final de cuentas es eso, güey, el chiste es apoyar a los demás camaradas. Total, güey, hacemos lo mismo, queremos llegar a donde mismo, güey, y pues nos gusta lo mismo, güey. Y entonces, ¿qué más da apoyarnos? No importa el género que todo viene. Exactamente, güey. Y lo peor es que yo he escuchado, güey, que es como que a veces se inventan como que las pelas, así como la lucha libre, o sea, como que IFE, pues es como que, no, aquí no me voy a inventar una historia, güey. Ajá, güey, tiene que ser también un relato, güey. Como que pinche storyline, no, que espérate, güey, ni se te va a la lucha libre, güey. Es una realidad, güey, que chico, desgraciadamente sí es eso, güey.